muy buenas gualesteros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal en el día de hoy vamos a ir con un gameplay de kelyn que está utilizando en este vídeo una build muy particular una build basada en efectos de impacto ya os traje un vídeo hace bastante tiempo de este tipo de build precisamente también con kelyn pero vamos a utilizar este gameplay para hablar de las posibles variantes que tienen esta build y no sólo eso sino también para explicaros cómo debéis de jugar una línea en la que podéis ser agresivos debido pues a vuestro campeón qué cosas tenéis que tener en consideración sobre todo para ejercer una presión muy alta y por supuesto reducir los riesgos de obviamente comerte gangs o quedarte por detrás por over extendear así que vamos a meternos de lleno aquí en el gameplay hablaremos como digo también de las variantes que tiene esta build que ahora después del patch 5.1 con la llegada del terminus y demás tenemos algunas opciones bastante interesantes y sobre todo como digo vamos a analizar muchos aspectos de lo que es un gameplay agresivo aquí tenemos el perfil de nuestro protagonista como veis bueno aquí lo tapó un poquito con mi webcam voy a quitarlo para que podáis comprobarlo tenéis de hecho como aquí utiliza no de hecho he probado muchas cosas veis aquí que utiliza una build crítica normal con kelyn aquí utiliza una build de efectos de impacto en fin vamos a hablar un poquito de todo esto cómo funcionan porque son builds la verdad que bastante llamativas se salen de lo normal al fin y al cabo las builds críticas son lo más estándar que existe dentro de los tiradores de dps crítico es decir los que se basan en autoataques y lo que buscamos como siempre será velocidad de ataque probabilidad de crítico y por supuesto pues cuanto mayor daño sea posible con el crítico mejor que eso será a través del fil infinito bien rápido repaso a las habilidades de kelyn no me voy a parar mucho en esto quiero que nos entremos en otra cosa además de que kelyn es una campeona totalmente muy sencillita de manejar y que realmente tiene muy poquita curvatura de aprendizaje en cuanto a la pasiva el disparo a la cabeza ya sabemos cuando hacemos 6 ataques el siguiente va a ser el disparo a la cabeza el trompazo que lo que va a hacer es hacerle pues más daño de acuerdo además si atacamos desde la maleza vamos a cargar el doble de rápido estos ataques es decir cuando atacamos la maleza nos dan como dos carguitas de este disparo a la cabeza tenéis ahí los daños en las imágenes y listo luego tendríamos su primera habilidad que estás en este caso sería pacificador de pintover que lo que haces es disparar una bala perforante como un proyectilito y lo que hace es que una vez que impacta al enemigo pues como que se abre no como se hace más ancho el impacto eso sí se reduce el daño de todas formas a los enemigos que pisen las trampas o le demos con la red el daño siempre va a ser total después tendríamos su segunda habilidad que son las trampitas las trampas para jordles que son las que se utilizan para controlar y meter más presión en línea o controlar zonas alrededor de dragones heraldos etcétera en el que ni más ni menos ponemos trampitas tratan un poquito en activarse es el enemigo las pisa los inmoviliza durante un segundo y medio y los revela además bueno tienen un cooldown y solamente se pueden y se puede poner dos al mismo tiempo pero depende porque si vamos subiendo el nivel de la habilidad nos permitiendo va permitiendo aumentar esa capacidad la tercera habilidad en este caso sea la red la red de calibre 90 que lo que hace es disparar una red en una dirección y nos lanza pues a la dirección contraria a la que hemos apuntado hace daño mágico que escala con ap pero bueno y lo que hace es que se impacta en el enemigo lo ralentiza un 50 por ciento y la definitiva que es la r ulti o hace la manga como queréis llamarlo lo que hace es que carga para meter un disparo muy gordo revela al campeón enemigo y bueno pues durante una pequeña canalización golpea luego con el balazo que pega hace daño bastante importante con escalado y sobre todo nos tenemos que quedar que hace pues más daño cuanta más vida le falta al enemigo ese escalador no utilizar una build de keiling o un tiro de keiling a un tipo full de vida eso es lo que tenéis que quedaros obviamente así no vais a sacar el máximo partido bien y obviamente pues los amigos pueden taparlo bien de lleno vamos a meternos con el lío vamos a meternos con lo que es primero un poquito con el gameplay de mecánica para que podáis ver y saber cómo se juega este tipo de líneas agresivas bien lo primero lo primero que tenemos que tener en cuenta es en qué lado del mapa nos situamos parece una tontería pero es muy importante si os dais cuenta está jugando el mapa en el lado invertido nos encontramos que la drag golem pues está la parte superior y como veis aquí está el dragoncito lo primero que tenemos que saber es dónde juega el jungla enemigo nos tenemos que fijar que en este caso está guardado el lado azul y vamos a poder comprobar si empieza en el lado azul o en el red esto va a determinar mucho el cómo vamos a jugar los primeros momentos de línea me explico aquí acaba de aparecer el sen totalmente al descubierto gracias al lugar que han puesto sabemos que empieza en el lado blue con lo habitual es que será que él siga un paso incompleto hacia la parte de arriba le va a llevar un tiempito llegar hasta aquí porque esto es importante muy sencillo porque si empezase en el lado red tenemos que tener mucho cuidado porque entre el minuto 0 obviamente el minuto 130 o así una vez que acabe ese primer fácil más o menos unos tardan más menos etcétera depende si hacen crap si no otros seguirán pero es muy importante que tengamos en cuenta que en ese timing si empieza en el lado rojo puede aparecernos y gan que arnos y mientras que estamos jugando como estáis viendo una presión altísima aquí vemos como los protagonistas de la dragon lane está metiendo mucha mucha presión obviamente te puedes comer un gang y te mueres esto es lo relativo a los primero al primer minuto al primer minuto y medio además no sólo esto hay dos formas de jugar en este caso lo que sería la línea si nos damos cuenta aquí están jugando muy agresivo pero están puseando sin parar es decir lo que está haciendo es rebotar en todo momento la oleada y metiendo bajo torre para intentar dificultar al máximo lo que es el farmeo del rival hay dos formas de hacerlo y es una no dejas que el enemigo se acerque si se acerca a intentar las quitear le castigas soler con lo que sería un freeze es decir solamente le das el último golpe las quita a los minios de tal manera que intentes mantener en esta posición de la línea el máximo tiempo posible las oleadas de los niños y si se acerca el enemigo zas los castigas o haces como ellos en este caso puseas 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 rebotas la línea y metes presión sobre todo para intentar rascar plaquitas oro extra y demás aquí en esta jugada mecánica vemos que empieza a hacer daño que él se pone delante lulu ha hecho todo el daño posible así va hacia atrás aquí lulu se expone demasiado le pilla el ganchito ya vamos a ver una mecánica que utiliza con el 3 flash como veis lo utiliza para obviamente impactar ralentizar y además asegurar ese zacatazo de la pasiva vaya al enemigo en este caso a pike y bueno aquí vemos típica jugadita típica jugadita bueno típico no hay alguien que se queda lo de vida obviamente si no perdería mucho mucha oleada de niños se queda calista arriesga y aquí en este caso lo lee muy bien caitlin y termina matando bien vemos aquí además como sen aparece le pone una trampa se la come la verdad que aquí muy bien caitlin justo en la trayectoria y finalmente pues termina muriendo termina escapando perdón bien como veis nos tenemos que quedar sobre todo con los timing vale nos tenemos que tener en cuenta que sen ha hecho todo su pasión hacia la parte de arriba y nos encontraba en la parte superior del mapa si overextendemos constantemente por intentar sacar una placa por intentar sacar o por venga la siguiente wave o es que se me ha quedado mal estoy flojo de vida no tengo subnes os terminéis muriendo esto es uno de los grandes errores que cometen los que cometen los jugadores de wildreef y en general de cualquier MOBA y es ahí donde los junglas tienen que estar muy listos y es donde yo siempre os comento esto tenéis que tener cuidado estos junglas son muy buenos para cazar orejudos etcétera pues a eso me refiero bien como vemos aquí caitlin incluso ellos dos ahora podrían jugar dejar que esta línea se pulsease sin matar los niños se acercase más a esta zona de acuerdo una zona de tres cuartos y ellos empezar a intentar frisear en este punto y de esta manera pues caliste pack tienen que jugar ya que están por detrás tienen que jugar más adelantados y esto ayudaría que nuestro jungla pudiese gankear de forma mucho más sencilla ya que están mucho más expuestos y nosotros con el friseo congelando la línea intentaríamos sobre todo denegar el máximo de oro y experiencia es una forma de jugarlas o si queremos ir aprovechando nuestra superioridad pues continuar puseando eso sí ahora tenemos que tener en cuenta que dónde está ser bueno pues en lo normal es que se encuentre en el otro lado del mapa porque porque se tiene que estar preparando ya para el siguiente passing sería el segundo y sería para cuando saliese pues su segundo blue de acuerdo entonces bueno esto igualmente hay que tener siempre controlado con el tema la visión como veis aquí lo que están haciendo es intentar sacar el máximo posible de presión para rascar placas al final recordar que las placas desaparecen y se pierde esa posibilidad de ganar ese oro extra que oye siempre viene muy bien bien qué es lo que ocurre también están jugando un matcha muy positivo teniendo en cuenta que juegan con el rango aquí de hecho lo juegan perfecto le meten mucho cc trampas lo matan bueno es que esto realmente la combinación que acaban de hacer es literalmente perfecta micromecánicamente es perfecta porque el error lo comete calista obviamente aquí se expone demasiado salta hacia delante vemos como tiene letal tiempo ya cargado a las seis cargas y empieza a meter otro ataque es pone una trampita que se le va ahí detrás le mete el 3 le mete el 3 le va a meter un ataque potenciado vale fijaros ataque trampa 3 ataque le mete ahora mientras está aseciado lo convierte en galletica y ahora plas empieza a tratar que pisa la trampa o nuevamente y se termina muriendo estas líneas o estos jugadores estos campeones no como que él son tremendamente opresivos de os podría decir más campeones opresivos muy rápido muy sencillo que todo el mundo seguro que le viene a la mente quien los draven por ejemplo muy agresivo es diferente que él juega con el rango juega con el daño sobre todo con el rango no que te empieza a castigar demasiado y vemos como es tremendamente opresivo aquí tenemos ya hacen que viene y aparece es más de hecho iba a utilizar su definitiva pero terminó siendo bloqueado aún lulu tiene incluso disponible en este caso la definitiva no termina por ocurrir nada es súper importante esto se puede utilizar para cualquier línea quiero decir esto que estoy explicando esto son dos versus dos obviamente pues intervienen dos jugadores pero esto realmente es una cosa que podéis utilizar en cualquier línea a la hora de manejar no esa toma de decisiones el tener cuidado el control del jungla además obviamente también se tienen en cuenta al mid laner que es otra de las cosas que vamos a hablar cuando estamos jugando en una línea obviamente línea lateral ya sea un top o un medio perdón un top o una dragon lane siempre tenemos que tener en cuenta dos factores uno ya hemos hablado del jungla el jungla es fácilmente trackeable o fácilmente seguible o se puede monitorizar bien dónde puede estar por los timing de jungla al fin y al cabo es lo que hay no pero también nos falta otro recurso el medio el medio también nos puede rotar ya que aparezca el barón laner en el otro lado del mapa es bastante más extraño aunque suele aparecer aunque pueda aparecer pero bueno es más extraño pero otros casos el medio entonces también tenemos que tener en cuenta esa variable a la hora de analizar si podemos jugar agresivo no fijaros como han jugado aquí nuestros protas que han metido una presión de locos tanto es así que han conseguido tirar la torre podéis decir esto de los de delante son muy malos bueno lo que han hecho es sacar un matchup favorable metiendo presión y errores cuántos han cometido realmente prácticamente ninguno aquí de hecho ahora obviamente tiene mucho daño bueno aquí va a utilizar un poquito la técnica del submarino aparece sen para intentar llegar al objetivo también está por aquí aurelion sol aurelion sol tampoco es el mejor momento para poder pelear y aquí pues bueno intenta colocarse en keilin fijaros que empieza a pegar bien colocadita tras 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 ataca 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 y colocarse quiero que además repasemos una pequeña un pequeño dato no un pequeño dato acerca de que os fijéis esto sobre todo va más dirigido a los adc en particular fijaros como aquellos a veces que se basan obviamente los ataques no es lo mismo un es real o no es lo mismo un no sé una vaina o cosas así pero un corky o cosas así que son más basados en habilidades pero si os dais cuenta este chico o chica utiliza constantemente el cambio de target pulsando tabeando manteniendo pulsado el botón de autoataque y va cambiando de target obviamente fijaros como este campeón se basa en autoataques y va a ser tremendamente importante entonces cualquier campeón que se ponga en rango fijaros como acaba de fijarlo acaba de fijarlo ahora ya bueno aquí va a ir en este caso a acercarse a intentar chasearlo está en una línea larga fijaos como incluso dropea la wave la deja ahí en la línea y bueno pues está que él está calista porque ya debería de estar muerta está jugando máxima distancia en de hecho está jugando bastante con ella y la termina matando porque está calista pues acaba de trolear vale es verdad que lulu está en este lado del mapa y no debería debería estar en el lado del heraldo apoyando su equipo en la en la toma del objetivo pero bueno sea como fuere al final pues también llevándose el heraldo y posiblemente esa pelea pues o sea y pelea sea más favorable para el equipo rival esto es por la rotación de un suporte vale fijaros como en un lado aparece es verdad que calistas ha muerto esto es error de calista no del suporte y en este caso pues lulu sí que ha cometido el error por no ir a apoyar bien como digo todo esto que estoy explicando es extrapolable literalmente a las líneas a todas las líneas vale la del medio obviamente es más complicada a la de manejar las oleadas porque más chiquitica la oleada vale bueno lo que estaba comentando es un poco lo que es la mecánica que esto es algo que tenéis que si sois a veces controlar sí o sí o sí obviamente con cualquier campeón vale es decir el es algo que se puede utilizar con todos los campeones pero imaginaros no como tienes una tasa de velocidad de ataque más elevada que por regla general van a ser estos estos campeones obviamente necesitas controlar fijaros como constantemente está cambiando el target esto va a permitir reaccionar más rápido de vale pues si se acerca un enemigo un poquito más cerca zas le meto yo un otro ataque por haber cometido un error en el posicionamiento y yo lo castigo con otro ataque que puede ser a lo mejor una pasiva por ejemplo cargada y puede ser bastante bastante daño sobre todo cuando vais escalando no bien esto también es muy muy importante aquí de hecho no vemos como incluso va a aparecerse para ayudar aquí a los compas pero fijaros cómo juega que el link con el máximo rango esto es a lo que debería de aspirar en todo momento cualquiera de fe a pesar de que aquí ha sido taunteado la verdad pero bueno aquí se acaba de regalar el sen pero si os dais cuenta en todo momento juego con el rango es decir en vuestra mente además de esto la colocación que tenéis que tener siempre en línea en las teamfights en cualquier situación siempre tiene que ser respetando lo que es la distancia de las habilidades del enemigo si yo por ejemplo tengo un set delante como ahora sé que tiene un determinado rango en el que puede entrarme utilizar su parte cara su habilidad 3 acercarme entonces ya se me pone a rango y ahí ya donde podemos cagarla pues yo tengo que mantener la distancia mínimo mínimo de eso luego también entrar en entrar en el juego una serie de factores como pueden ser los flashes o los protobel que esos acortan en la distancia y se me pueden echar encima pues eso aplica para todos los campeones y para absolutamente todo por ejemplo imaginaos que tenemos un malfite como es el caso que tiene su compañero pues tenemos que respetar el hecho de que el malfite me puede hacer una iniciación yo no puedo estar que se me lee pues esto que pasa una tontería es el spacing que se llama y esto solo hay la inmensa mayoría de jugadores de wildriff que cometen esos errores no en wildriff en general en cualquier MOBA no penséis que es wildriff solo en cualquier MOBA porque porque la gente no respeta la distancia de las habilidades de los campeones enemigos se los comen o hacen passing raros y saben por dónde puede estar el enemigo y se meten y se mueren son errores muy básicos pero al fin y al cabo no deja de ser errores fácilmente solucionables así que bueno esto para una DC obviamente es terriblemente importante si hemos dicho siempre que a veces tienen que escalar lo máximo posible de la mejor manera lo más rápido intentando crecer sin que no se mueran para no ralentizar su progreso farmeando lo máximo posible obviamente es terriblemente importante que no pues que no se mueran porque si se entorpecen además ya no pegan en casi toda ninguna parte de la partida o tienen que estar a feca farmeando literalmente 15 minutos para volver a reincorporarse la partida bueno aquí vamos a tener una team fight fijaros como en todo momento se está situando alejado de los enemigos aquí respeta está pegando tacata 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 ahora cae el sen el set perdón ahora vemos cómo empieza a atacarle ahora se pone a rango la aurelion aurelion solo es muy molesto la verdad va a depender mucho de cómo esté defideado pero fijaros vuelve a echar se echa para atrás con el sen falla el town empieza a pegar aquí pike es verdad que se mete pero fijaros como siempre alejándose los enemigos pero lo suficiente para poder auto atacar y de esta manera hacer daño así es como se juega una DC y me diréis sangra viejo me toca los a veces atacan de cerquita los a veces claro y a mí también lastimosamente esto es obviamente orientado para todos aquellos que quieran bañar este rol y orientado por supuesto a todos aquellos que quieran mejorar en su juego ya no solo en este rol sino en cualquier otro al final son cosas que tenemos que tener en cuenta bien más cositas vamos a ver un poquito el tema de la build build efectos de impacto esta build se aleja de lo que es la típica build estándar crítica ya os he dicho que la build estándar crítica se basa en velocidad de ataque probabilidad de crítico y daño crítico típica típica build que se hace una pues se puede hacer una ace una caitlin yo que sé cualquier cosa baine no porque es un ejemplo diferente que baine tiene ya de por sí su propio su propia build típica cualquier campeón de ese estilo se basa en ese tipo de builds pero tendremos otras opciones como estas que son las llamadas builds de efectos de impacto o de un hit que al final lo que buscan es a través de los ataques o demás intentar aplicar mucho daño que lo bueno que es lo bueno que tienen estas estas builds primero que metes daño físico y daño mágico eso obviamente hace que sea más difícil al enemigo de buildearse resistencias en contra si eres un tipo físico y te buildeas solo armadura pues te proteges de ese tipo de daño fácil listo y sencillo ahora si tienes de estos dos tipos de daño ya el enemigo lo tiene más difícil entonces por ahí es bueno además de que parece que no pero suma bastante bastante daño bien como veis aquí está jugando a máximo rango la verdad que está dando una clase magistral de jugar a máximo rango y de cómo castigar se nota claramente que es una de cemain se nota claramente que es de lo alto y se nota como que sabe cómo tiene que jugar esto es decir sabe cómo tiene que jugar en un matchup favorable estamos viendo la distancia de rango frente a calista como lo aprovechado en la fase de líneas vemos como está haciendo un montón de daño como pega como se expone fijaros aquí fácilmente también es verdad que tiene una lulu que le está ayudando a bufar pero bueno para eso también están los enchanters pero fijaros cómo juega sabiendo lo que tiene que hacer y demás bien rápidamente van a ir apareciendo las imágenes de los objetos pero os voy a ir explicando un poquito en lo que se basa este tipo de builds y sobre todo algunas variables que me parecen muy interesantes que no aparecen en esta itemización si veis comienza con diente de nasor nos va a dar daño adaptable en este caso va a ser físico y además de los stats que son velocidad aquí velocidad habilidades nos va a dar daño un daño mágico extra de los ataques que vamos a hacer los ataques básicos por ahí entra el juego del primero diente de nasor el segundo ítem es un arco escudo la verdad que el arco escudo ya es un poquito más diferente y en este caso creo que es totalmente específico en este game porque porque lo que busca es intentar aumentar su capacidad de supervivencia vale el arco escudo es un ítem que le va a dar sobre todo estadísticas que van orientadas más a la build estándar de tipo crítico pero que desde luego busca el intentar sobrevivir con ese escudo de salvavidas aparte porque que le aparece esa solución física que le aumenta también un poquito de robo de vida etcétera etcétera así que bueno pues por ahí es un poquito más un intent de supervivencia luego pasaríamos a la hoja del rey que es el objeto por excelencia en el que como siempre vamos a hacer daño por vida le viene bien tiene por ahí el send tiene el set nos da efectos de impacto además cuando golpeamos un campeón con tres ataques habilidades pues hace daño mágico y le roba la velocidad de movimiento aunque esto tiene enfriamiento pero bueno al fin y al cabo es un objeto que siempre viene bien y que hace daño por vida que en este caso era necesario posteriormente continuo con el recuatorio letal esto no tiene nada de especial heridas graves no tiene mucha historia y por último tenemos cuchilla negra vale tenemos cuchilla negra que este lo que vamos a hacer ya sabéis aparte de darnos unos stats más de bruiser más supervivencia pero bueno vamos a reducir la armadura del enemigo aparte de esa velocidad de movimiento cuando hagamos daño físico bien continuamos con el vídeo aquí hay una serie de cosas interesantes bueno a ver en las runas con paz letal brutal verdugo de gigantes en la presteza más velocidad de ataque por aquí daño con con campeones que tengan vida adicional en este caso pues va perfecto sets en etcétera y luego tenemos aquí el ataque este potenciado que ya hemos visto como esto le hicieron el último cambio en el parche bueno nada raro esta única runa es la un poquito más extraña o diferente pero bueno el resto es todo típico estándar lo que en cuanto a la build en cuanto a la build tenemos variables interesantes aquí es verdad que hace algunos ítems que son no es una build total total de efectos de impacto tenemos el arco escudo que ya lo explicado tenemos recuartos letals si nos damos cuenta estos dos objetos pues nos van a dar no está mal un porcentaje de crítico pero es que esta build no se basa en esto ya hemos visto que el arco escudo es obviamente pues en el caso de que el enemigo esfuerce sobre él o en caso de que el enemigo pues haga oye pues una buena iniciación o un error que cometa el prota lo que va a provocar es que al menos puedas tener un poquito de chance de sobrevivir gracias al arco escudo aparte que tienes también a lulu pero bueno bien cómo podemos modificar esta build para que sea totalmente de efectos de impacto aquí es donde entra en juego como os dije al principio del vídeo el dominus es un objeto perfecto y es que el dominus al final es un objeto que nos va a dar penetración con los ataques y no sólo eso armadura esencia mágica y también nos va a dar ese daño también mágico por ahí con los ataques y demás y eso nos va a ser muy pero que muy bueno bien pero qué es lo que ocurre que si utilizamos ese ítem si utilizamos el término o el final lo como lo queréis llamarlo en vuestra en vuestra traducción no vamos a utilizar cuchilla negra y cuchilla negra ni serilda ni el recorteo letal por cual lo sustituiríamos pues tenemos otro aspecto que funciona muy bien también y es el final del ingenio del ingenio de la resistencia mágica la velocidad de ataque y también nos va a dar otro daño extra por ahí los ataques es decir cosa trata que si con el daño físico vamos a ir provocando al fin y al cabo unos daños mágicos por ahí más los físicos que pegamos los ataques que es una locura y habéis visto al principio de la partida la cantidad de daño que ha hecho aquí el compa es un pantallazo que aparece justo al empezar la partida es la barbaridad el que más de la partida o sea podemos pensar que esta build hace daño no no penséis que no hace daño creedme que estas builds hacen mucho mucho daño por lo que os he explicado antes es más difícil de build de alta resistencia con este tipo de ítems y obviamente es algo bastante diferente y parece que no pero haciendo mucha mella lo que pasa es que no es tan llamativa porque no saltan los críticos esos números tan grandes tan bonitos que le pegar un bocado de vida no es tanto pero si te des cuenta tiene mucha velocidad de ataque que al fin y al cabo es lo que importa tenemos aquí diente de naso tenemos hoja del rey tenemos lenta presteza tenemos compás letal y vais a pegar mucho en con esos efectos de impacto que al final es lo que se busca bueno bien pues con esos dos ítems también los podéis incorporar a la build pero recordad vuelvo a repetir con el terminus no podéis hacer ni recortor letal ni serilda ni cuchilla negra son las limitaciones que tiene pero ese junto con el fiel del ingenio si el arco escudo como digo aquí es un ítem bastante situacional o es porque yo considero que es específico en esta partida la verdad porque el arco escudo aquí no pega ni con cola al igual que bueno utilizar recortorio letal puede haber utilizado el terminus y en vez de cuchilla negra como digo pues un final del ingenio que hubiera venido bien al final pues para intentar tener un poquito la esencia mágica frente a este aurelion sol que oye no hubiera venido nada mal pero bueno aquí vemos una iniciación del set que es lo que decía al final también hay que jugar un poco con el kit que tiene caitlin puede utilizar aún encima su red no para intentar reposicionarse y de esta manera pues si algo ha pasado como ahora e intentar sobrevivir pero vemos aquí como en el momento que hacen focus lo tiene muy complicado aunque utilice fantasmas flash y demás las reds ya tienen cooldown es muy complicado de utilizar y termina cayendo bien porfa gente quiero que me digáis qué os parece este vídeo se os mola vale puedo utilizar mucho estos vídeos para oye hay días que bueno pues pues los campeones utilizan una build normal en este caso es un poquito diferente aunque yo hice un vídeo hace bastante sobre esto de las builds on hits en este caso de kelling también o fue un short no recuerdo pero bueno creo que aprovecha estos vídeos para explicar los conceptos muy chulos como por ejemplo esto no como por ejemplo como jugar una línea que te factores tienes que tener en cuenta timings que es como tienes que ejecutarlo afectos cosas clave por ejemplo que a lo mejor la gente puede pasar por alto estas mecánicas autoataques por ejemplo lo que vemos como este tipo lo tiene totalmente dominado el spacing en fin vamos a tratar infinidad de cosas que creo que puede estar súper chulo a lo largo de los vídeos dejadme en los comentarios por fa que os parece y dejadme sobre todo también sugerencias acerca de lo que queréis que hable y yo os explico acerca de ello bien vamos a darle un poquito de vidilla al vídeo la verdad es más de hecho vamos a darle aquí una velocidad de reproducción aquí a tope porque ya este ya obviamente estamos a ver es un vídeo largo es un vídeo en el que utiliza para explicar bastantes cositas y ya vamos viendo un poquito sobre todo como ver cómo queda el gameplay y de esa forma a esta velocidad podemos también igualmente verlo bueno creo que le acaban de tirar algo a paix vale creo que la van de tirar algo no me hagáis mucho caso pero creo que la acaban de atropellar bueno qué es lo bueno o malo que tiene caitlin caitlin como habéis podido comprobar es una campeona que literalmente es demasiado opresiva en el early game es verdad que luego en el meeting queda como un poquito se ha salido bien de la línea no pasa nada lo que va a ser un auténtico monstruo pero si no es así vais a notar como esta campeona se queda un poquito corta es más como os quedéis por detrás en el early game cagasteis lo que esta campeona tiene como una depresión en el mid game que es terrible y sobre todo cuando se queda por detrás vale entonces tiene que pasar mucho tiene que recuperarse y se quedó totalmente sin hacer absolutamente nada bueno aquí tenemos finalmente se han llevado el dragón anciano aquí afla se da muy bien en el bike es algo que podéis utilizar pues para intentar no sobrevivir y aquí bueno pues terminan matando lo dragón anciano obviamente esto va a ser final de partida bien vamos a ver qué es lo que pasa con los stats que quería ver que lo vieseis en el término de daño para que pueda parecer no que no ha hecho daño pero creo que veis 70k de daño vale la calista humillada 800 8.000 de daño mira el resto de daños del leasing de kaisa una kaisa p 70k de daño es decir esto no es casualidad estas wheels pegan mucho más de lo que parece bien aquí tenemos las wheels aquí de hecho tenéis una de efectos de impacto también que como podéis ver es algo diferente tenemos diente de nasor como he dicho el término lo tenéis por aquí tenemos recadadero también sería otra opción hoja del rey siempre está presente en este tipo de wheels no tendríamos el disparador magnético ahí como veis algunas diferencias final del ingenio es más situacional si tenéis resistencia mágica o no y el resto pues igual con el gestellito siempre por ahí para aumentar supervivencia recordad que eso es siempre muy importante aquí repite la wheel bueno aquí tampoco tiene mucha historia típica wheel esta es de crítico vale con lo cual esto tampoco nos dice nada nuevo son variables diferentes con la bajada de asalto mirar fiel infinito disparador recordatorio sanguinaria es que esto es todo una wheel típica habitual de que no va con el topic del vídeo no diferentes variables con más supervivencia como supervivencia más robo de vida menos robo de vida le meten por ahí conqueror dependiendo si tienes suficiente velocidad de ataque con los ítems o no ahí ya varía un poquito bien y ya por último que es la wheel esta en teoría es la wheel del top 1 aquí la tenéis bueno una wheel sin más disparador magnético fiel infinito sanguinaria fijaros robo de vida supervivencia con el terminus en fin como veis más o menos se mezclan los ítems aquí o allá dependiendo un poco también de vuestro estilo de juego este tiene conqueror tiene más velocidad de ataque aquí y con él con la presteza disparador y terminus al final como veis es una mezcla dependiendo siempre de lo que puede ser o no bueno espero que este vídeo os haya molado la verdad que lo hago con mucho cariño quiero que me dejéis en los comentarios por favor vuestras sugerencias y que os ha parecido intentaré ir haciendo cositas cada vez no más profundas complejas para que bueno intenta ayudaros en lo máximo posible a obtener los mejores resultados que podáis en vuestras ranked así que chicos y chicas espero ha estado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta mañana